Hola chicos, un gusto volver a verlos en esta nueva cápsula, la cual vamos a tratar sobre descubrimiento y exploración. Y vamos a poder observar varios elementos muy interesantes que la exploración no solamente tuvo que ver con la colonización y explotación de recursos, sino que con la fascinación del ser humano por descubrir nuevos lugares. También entenderemos que no va a estar solamente radicalizado en un punto geográfico, y me refiero a una sola potencia que va a generar esta exploración, sino que van a ser varias que van a llevar un proceso continuo y constante de exploración. Bueno, nuestro objetivo de clase de hoy día va a ser explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de Magallanes y de algunos otros exploradores, considerando sus objetivos, las rutas recorridas, los avances tecnológicos que facilitaron este proceso de navegación, las dificultades que tuvieron que vivir, los desafíos que tuvieron que enfrentar, sus tripulaciones y el contexto europeo general en que se van a desarrollar. Antes que todo, vamos a iniciar con lo que sería esta temporalidad y recordando algunos elementos que ya hemos ido observando. Acuérdate que está en un proceso de transición entre lo que va a ser la Edad Media, propiamente como tal, a la Edad Moderna, y esto tiene una gran relevancia y un aspecto muy importante y muy significativo. ¿Por qué? Porque los conceptos propiamente como tal, tanto me refiero a las visiones del mundo, van a cambiar. Acuérdate que durante la Edad Media, más específicamente durante la Temprana y Alta Edad Media, podemos ver una visión teocéntrica del mundo, o sea que todo se radicaba en el centro de lo divino, en cambio, durante la Baja Edad Media, ya observamos un cambio del paradigma hacia lo que va a ser un antropocentrismo, o sea que la visión se va a centrar hacia el hombre y esto va a permitir también un redescubrir del mundo clásico y por ende, el entender que el mundo no es tal cual como se señalaba en las Sagradas Escrituras, sino que también van a ser de otra forma. Ejemplo de ello, que la Tierra es esférica y no plana. Esto va a tener una relevancia significativa, ya que van a poder finalmente proyectarse hacia otros lugares del globo terráqueo. Aquí podemos observar estos procesos de descubrimiento y exhumación europea que van a ser durante lo que es el siglo XV hasta mediados o finales del siglo XVIII-XIX. Lo que nos interesa serían, por ejemplo, las rutas propiamente de Cristóbal Colón, las rutas de Vasco da Gama y las rutas que va a ser o que va a circundar finalmente el mismo Hernando de Magallanes. Aquí podemos observar las diferentes rutas que se van a hacer, ¿cierto?, entre los paralelos y específicamente de los portugueses y también de los españoles. No solamente ellos, sino que también los británicos, franceses, países bajos, mal llamados holandeses, prusianos, italianos, Dinamarca también, van a generar diferentes exploraciones y van a ir conquistando, colonizando y explorando diversos puntos del planeta. Los europeos fueron fuera de Europa. Los descubrimientos geográficos durante el siglo XV que llevaron a los europeos a la colonización de otras regiones del mundo, esto va a ser entre los siglos XVI y los siglos XVIII, fueron el cambio más radical que ofreció la época moderna en relación con lo que había sido la experiencia apropiamente medieval, la cual está radicada principalmente en el mundo europeo. Los procesos, los diversos procesos que hicieron finalmente posible esta exploración geográfica van a llevar finalmente a Europa a traspasar estas fronteras naturales y adentrarse a lo que va a ser un mundo total y absolutamente desconocido para ellos. No obstante, cabe destacar que hay registros que señalan que los primeros exploradores van a ser los vikingos e incluso que llegaron a las costas del este de los Estados Unidos. Factores de la exploración y descubrimiento geográfico podemos numerar como los factores económicos, factores políticos y factores técnicos en grandes rasgos, el factor económico va a ser este capitalismo mercantil que tiene que ver en directa relación con las materias como el oro o la plata. Los factores políticos, bueno, el expansionismo territorial durante lo que va a ser la edad moderna finales de la edad media, comienzo de la edad moderna y factores técnicos, los cuales están relacionados principalmente con las nuevas técnicas de navegación que van a permitir finalmente esta exploración. También factores mentales, ya mencionado con anterioridad este cambio del paradigma este cambio de la visión que te va a llevar no a esta visión teocéntrica sino a esta visión antropocéntrica y finalmente este factor religioso que también va a ser un elemento importante. Bueno, esta actividad la vamos a dejar para cuando tengamos la clase pero la puedes mirar y puedes ir buscando la respuesta. Esta también es una pregunta para la clase muy interesante sobre las diferentes técnicas que van a ser claves finalmente para esta exploración europea. ¿Cuáles serían? Bueno, chiquillos, chiquillas, hemos llegado al fin y bueno, nos toca la tarea más me gusta llamarlo investigación y una curiosidad, bueno, Magallanes va a circundar el planeta aunque en este territorio no va a ser él que circunde el planeta pero interesante lo otro interesante es que va a pasar por territorio chileno y específicamente se va a encontrar con los patagones y a la tierra del fuego van a ver a estos indios o a esta etnia haciendo estas fogatas y le van a denominar como tierra del fuego y obviamente pasa por este estrecho que lo va a denominar o se va a denominar posteriormente como el estrecho de Magallanes bueno, chiquillos, que les vaya muy bien lo más importante es cuidarse y cuiden la salud que les vaya muy bien